¡Let's go, baby! ¡Let's go, baby! ¡En la distancia, en la distancia, en la distancia! ¡En la distancia! ¡En la distancia! En un club de 15 mil Compraron un colorado Un hombre era el Jerry Pee En Luisiana, que editado Hijo del cartel, cartel Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Ah! ¡Ve a tu puta madre! ¡Ve a la tebabosa! ¡Gánale! ¡Se fue solo, güey! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ve a tu puta madre! ¡Ve a la tebabosa! ¡Gánale! ¡Ah! ¡Ve a tu puta madre! ¡Ve a tu bebosa! ¡Ah! ¡Ámame! ¡Vámonos, güey! ¡Vámonos! ¡Vámonos, güey! ¡No, ya me caí, mamá! ¡Esta fuera, no está, baby! ¡La distancia! ¡La distancia! ¡La distancia! ¡Vámonos, bro! ¡Vámonos! ¡Vámonos, güey! ¡Vámonos! Ahora son sus nuevos dueños Lo llevaron con Porfirio Directo a la cuadra fierro Pa' mejorarle los tiempos Su plena confianza a él se la dieron Para el derby de Sam Houston Lo llevaron a correr Estaban setenta por uno No lo podían creer No completaron la bolsa Quedaron pendientes que le van a hacer Famoso Chocolatito Cuadra Huitrón presentaba Y al campeón de la polvosa Todo mundo le apostaba También Yesixi de Ponce Pero el Colorado muy fácil ganaba Se escuchaba de un dos pa' dos Y el yerripi ya estaba adentro Llevaron al jicote y al tango También los metían en abierto El carril de Perret fue testigo Las tres y con luz se las ganaba Fierro